La provincia de Granma se mostrará como territorio en avance el venidero 10 de octubre. Al celebrarse ese día el aniversario 155 del inicio de las luchas de independencia en Cuba, cuadros y trabajadores asumirán el reto de elevar los principales indicadores económicos, superar la calidad en los servicios, mantener en alto el prestigio de la educación y la asistencia médica y cambiar de manera renovadora la imagen de sus 13 municipios. El proyecto socioeconómico está en su etapa de cumplimiento y las tareas se lideran desde Manzanillo, segundo municipio de trascendencia social en esta provincia y el sitio donde se gestó el proceso revolucionario cubano, único desde hace más de un siglo hasta nuestros días. La conmemoración del 10 de octubre traerá consigo un mantenimiento constructivo a gran parte de la instalación del Parque Museo Nacional de Majagua, mejoras en la calidad de vida de los pobladores de esa comunidad y la celebración de la Jornada Nacional de la Cultura Cubana. Para este empeño, las autoridades políticas y gubernamentales de Granma, en las figuras de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, primera secretaria de esa estructura y diputada Yanay Cicapó Nápoles, así como la gobernadora Yané Xiteri Gutiérrez, convocaron al máximo rendimiento posible de todos los granmenses en la ejecución de sus acciones. A pocos días del advenimiento del efeméride que marcó el antes y el después en la historia de Cuba, se vive en esta provincia un ambiente de prosperidad, disposición combativa y compromiso revolucionario de un pueblo que sigue siempre el camino hacia la victoria. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego.